Sobre las 6 y 20 de la mañana nos avisan con un paciente que a parecer ha sufrido una agresión por arma de fuego. Al llegar al lugar, en una pequeña discoteca, nos encontramos con un paciente de unos 28 años que tenía al parecer una herida por arma de fuego centro torácico. Dado que se encontraba en situación ya de preparada, con actividades eléctricas incluso procedemos a abrir el toro, es una tonapotomía de emergencia izquierda, con lo cual pues liberamos el pericardio y conseguimos que el paciente lata con normalidad. Le traemos en situación de inestabilidad, obviamente, hacia el 12 de octubre, donde ingresa en la unidad de politrauma.